Bienvenido a tu kit de sensores públicos. Arriba de tu caja vas a ver dos tiras de velcro que te permiten utilizar tu kit como una estación para trabajar y pegar tus instrumentos. También tienes una pantalla LCD que muestra tus medidas de tu sensor. Tienes tu cargador de batería que te ayudará a cargarla. Tienes tu batería y porta batería. Y abajo tiene velcro que te permite pegar la batería arriba de tu kit para que no se mueva mientras construyes tus circuitos. También tienes tu breadboard que te permite usar los agujeros para construir un circuito y conectar los cables. Y también dos tiras de velcro que te ayudarán a pegar arriba de tu kit. También tienes un termistro para detectar la temperatura. Un botón para encender y apagar tu circuito. Un cable USB para conectar tu sensor a tu computadora. Tienes cables de puente. Nota que hay dos externos diferentes. Externos macho a hembra. Y extremos macho a macho. También tienes varios resistores. Este es de 680 ohmios, seguido por 4.7 kilo ohmios y 220 kilo ohmios, que son diferentes valores de resistencia. También tienes dos luces LED que usarás cuando construyas tu circuito. Tienes un termómetro. El termómetro es de vidrio, así que ten mucho cuidado con eso. Y también un sensor de temperatura digital llamado DS18B20. Finalmente tienes tu micocontrolador, que es el cerebro de tu sensor. Puedes empezar a construir tus circuitos insertando tu micocontrolador a tu breadboard. Así. Esto te permite empezar a construir tus circuitos usando los agujeros de tu breadboard. Puedes removerlo así. Ahora, disfruta usando tu kit de sensores públicos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.